En esa noche clara de inquietos de los celos, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón, mientras que pasa la ronda, piénsame bien que yo también tengo una pena muy honda, para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. Y en esa noche callada, de toda mi vida será la mejor, en esa noche clara de inquietos de los celos, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna despliega en el cielo, su párido velo de pata y sofí. Y en mi corazón siempre está, y la reina de mi alma será, porque yo nací para ti, y ya no he de olvidar de jamás. En esa noche clara de inquietos de los celos, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón, mientras que pasa la ronda, piénsame bien que yo también tengo una pena muy honda, para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. Y en esa noche callada, de toda mi vida serás la mejor. Y en esa noche, el saludo de todos los que le queremos, porque es nuestra primera mamita. Después de mamita y michita, usted viene a ser nuestro ángel glorioso aquí en la tierra. Bendita sea ahora. Y ahora le queremos decir a todos, en gran comunión, que sea siempre feliz. Que siempre se lleven esos grandes recuerdos que siempre tenga en presente. Nuestros grandes recuerdos de lo que nosotros somos, Martita. Todos somos sus hijos, todos le queremos. Y todos queremos en esta noche, rendirle ese gran homenaje. A usted, mamita linda. Yo le pido a Dios rezando, que mi Marta no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan pita. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción. Que vaga por la noche, enchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción. Que vaga por la noche, enchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche, enchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche, enchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Dame la tierra luz, que tiene tu vida, que es como en 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 tu vida. ¡Que Dios les pague la sorpresa más linda, bonitos! Pero no te voy a desgralar, ¿no? ¡Ay, no! ¡Réstala! ¡Nanita linda! Siempre estás, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Siempre estás, y la reina de mi alma será, porque yo nací para ti, y ya no he de olvidarte jamás. Y esa noche clara de inquietos, luceros, lo que yo te quiero, lo que vengo a decir. Abre el marco y el corazón, mientras que pasa la ronda, piensa mi bien, que yo también, tengo una pena muy honda. Pa' que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. ¡Abre el marco y el corazón, mientras que pasa la ronda, piensa mi bien, que yo también, tengo una pena muy honda. Pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como esa unquita siquiera. Tómate la cabeza, la cabeza. Loco por un amor, me alejé de tu lado, amabrecita querida, cuando te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste de tus labios, de tus ojos se vertieron por darme ni insistir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, que en tus oraciones me des tu bendición. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida me pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida me pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare, es su doble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare, es su doble misión. Madrecita linda, madrecita linda, hasta ahorita, hasta ahorita. Madrecita linda, a nombre, a nombre de todos los que estamos acá. ¿Sí se da cuenta, no es cierto? Sí, sí, le pido a la maquerita. Bendita sea para todos nosotros, porque estamos acá. Espérate, mami. Mami, un segundito. Porque queremos decirle lo que sentimos, mamita linda. En nombre de Dios, y de toda la vida, quiero agradecerte. Es su bendición. Es su bendición. Gracias.